Buenos días Jordi, partido mañana en el Collao, un campo que de momento el equipo local no ha perdido ningún partido, pero con la buena dinámica que lleva el equipo, confiados en sumar, seguir sumando. Sí, bueno, sabiendo que es un campo muy complicado, seguramente el peor campo que nos queda, y contra un rival que está muy bien, y bueno, sabiendo nuestras virtudes y esperando aprovecharlas allí, y sobre todo eso, intentar sumar algo, que al final nos daría la vida allí, sobre todo fuera de casa, creo que es importante seguir sumando, seguir con la buena dinámica, y bueno, no confiados, pero sí con optimismo de que se puede sacar algo de allí. Ellos no están en una buena racha ahora, llevan dos partidos seguidos sin poder ganar, ¿crees que eso les hará salir más intensos en busca ya de esa victoria? No creo, yo creo que ellos saben que los últimos partidos por ocasiones han merecido más, y yo creo que van con esa mentalidad, no creo que les pueda afectar mucho, y más con los resultados que ha tenido el Barça B, y pudiendo seguir allí. Ellos juegan en casa, en casa confían mucho en su juego, y bueno, nosotros tenemos que jugar nuestro partido, tenemos que saber que habrá momentos que nos tocará sufrir, pero bueno, confío mucho en este equipo, y sé que esa tensión la vamos a convertir en positiva, y vamos a competir bien. ¿Dónde ves la clave del partido? Bueno, sobre todo en estar muy fuertes, ellos físicamente son muy fuertes, y bueno, defender, intentar mantener la portería a cero, y aprovechar las ocasiones que tengamos, que seguro que tendremos, y bueno, no venirse abajo y aguantar esa tensión que puede haber allí, que ellos allí nos tienen ganas, que ya en la idea nos ganaron, tienen mucha necesidad de ganar, y bueno, tenemos que demostrar que nosotros tenemos aún más hambre y aún más ganas de ganar allí. En cuanto al hospi, ¿recupera algún lesionado para poder jugar en el Collao? Sí, tenemos la suerte de poder recuperar a Fabiani y a Marc Castex, que ya vienen convocados, y bueno, veremos a ver cuánto pueden entrar, y si pueden ayudarnos, y nada, contentos por ellos, y a ver si en las próximas semanas ya podemos ir recuperando más gente. En lo emocional, un partido especial para Fabiani, que fue su casa durante unos años, tiene que controlar también, aparte de que vuelve tras lesión, ese factor un poco anímico. Sí, tanto Fabiani como Javi Selvas, ellos han jugado allí, y aparte tuvieron mucho éxito allí, y allí se les quiere mucho, y bueno, para ellos es un partido muy emotivo, y bueno, eso les hace ya salir con, si ya tienen ganas, salir con seguramente más ganas aún. Bueno, mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Gracias.